Canelo Pro Bateador con el número 7 Roderick Flores Roderick Flores Vamos Dos más Buena, buena No la pule Una más No, termina hoy Se puede ir No, termina hoy No, termina hoy No, termina hoy No, termina hoy ¡Vamos! Roderick Flores. Ahí está la segunda base, ahí está. Ahora voy chicos pues, está bien. Bateador con el número 9, Roderick Flores, 2022. Está ahí, está ahí, está ahí vao. Vamos, 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 vamos. Ahí está bien. Pichas, hay que entrar, Pichas, hay que entrar. Vamos, 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 vamos. Pichas, hay que entrar, Pichas, hay que entrar. Pichas, hay que entrar, Pichas.